la vez comenzó Bueno, yo conocí la vez a Ulluru y me dijo que jugaba de brillo y su guiato de la guitarra y de un choc que se llama mucho caucasero y viernes y no hay que mantener eso que hemos visto y la vez que se va presentar, yo voy a traducir porque la vez y vienen de Lila y vienen de Lila y van se presentarán los que se harán jugar y van nos interpretarán y van a ver que hay algunos años conocidos de chansons de neuf Ahora ves que van a comenzar Cantos de Nau Chupo de Nau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!